Hola, buenas tardes, aquí están los dos primeros bebés de la primera negada Son padres amarillos Tuvo tres, más bien puso cuatro huevos, pero uno no se dio Otro falleció, el más pequeñito Y estos dos son los que ya están saliendo del nidito Recuerden, en algún video anterior, estaban en este nido Ahora están aquí los dos pequeñines Y los papás ya empiezan a cruzarse nuevamente Para la nueva nidada son estos dos Macho y la hembra Son los orgullosos padres Son los orgullosos padres Son los orgullosos padres Y ya van a alimentarlos Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.